hola cómo están bienvenidos mi nombre es alejandro freiste y estamos de vuelta con un nuevo vídeo después de mucho tiempo lo siento pero bueno acá estamos de qué se trata el vídeo de hoy va a ser cómo hacer un protector un framework para los que no lo conocen es esto que es un framework es un protector que es como un es un protector ya no tiene mucha esencia para el marco por ejemplo así es así como va el diseño así que va entonces esto ha pegado al marco y lo protege de golpe etcétera este claramente ya luce pero la morder acá tengo yo ya me queda uno sobre cómo son para que vean que tengan una idea acá me tuvo que quedar uno este es un framework vean el material que tiene es como áspero y tiene una forma y acá esto es una pegatina sabe un adhesivo y va pegado al marco lo saca y lo pega entonces esto es como lo que vamos intentar imitar se puede decir pero con materiales claramente más económico porque le das no gastar tanto se puede decir entonces que vamos a necesitar estamos un molde que en este caso lo pueden fotocopiar o sea lo busca en internet framework en las anécritas igualmente y van a salir varios diseños dejaré que yo utilice que es éste al monte style y con éste depende este es como un goceto porque cuando tú voy a sacar a tu marco marco varía pues somos igual una regla vamos a tener que utilizar para poder medir y todo una lapicera un bolígrafo para marcar la tijera para cortar lo que vamos vamos a querer claramente esa es la medida y que como lo más importante esto esto es más importante este es un como un vinil se puede decir un protector que en realidad esto es para los autos pero es para los carros pero universal sirve para todo entonces en este caso lo vamos a como un protector este que exactamente esto acá lo separamos lo separamos y es como todo en una parte adhesivo y la otra no claramente entonces igual para que vean bien cómo sería como pueden ver acá acá este es el adhesivo y esto que lo metes saca y esto lo que va pegado al marco entonces vamos a dar algo como esto si se preguntan cómo queda más o menos ya lo había hecho ya lo había hecho y se lo vamos a tener así es como queda el protector si se fijan eso depende de la medida que tú quieras usar se lo coloca y lo protege acá depende del grosor igualmente realmente depende del grosor que tenga tu bicicleta si lo quieres más largo más ancho depende de a gusto de cada uno entonces bueno vamos con el siguiente paso voy a hacer este y voy a enseñar cómo hacerlo pero no lo hace claramente porque o sea aquí tiene otro protector de eso pero vamos a ver cómo hacer este de ahí vamos primero a ver cuánto vamos a utilizar de material voy a usar este si tengo que buscar el lado que se pega este es lo que se pega entonces va a ir así va a ir pegado así en la bicicleta entonces acá igual imprimí otros pero también me quedo este que vean como es el material este que vamos a utilizar vamos a medir el ancho de nuestra bicicleta o sea lo que queramos utilizar y después lo vamos a marcar el mío lo voy a hacer con 5 centímetros lo voy a hacer entonces marco de acá acá marco 5 centímetros marco 5 y vemos la luz que queramos utilizar yo quiero usar esto no mucho marco aquí los otros 5 entonces para qué es exactamente este este boceto se puede decir es para colocarlo encima y ahí en marcar la forma por ejemplo acá yo quiero hacer esta forma entonces lo marco por encima o sea que solamente quede marcado porque ya tienen una idea de cómo es y eso va a ser más fácil así me quedó el mío como se pueden ver ahí quedó marcado todo entonces ahora lo recortamos recuerden siempre hacerlo con la línea como curva se puede decir con la forma porque si se fijan en en cómo debe hacer ve que es curvo todo entonces siempre hacerlo curvo para que quede mejor ya ya se me quedó vean este lo hice pequeño porque lo quiero no creo que sea tan grande acá lo quiero colocar acá lo quiero colocar entonces eso depende de cómo ustedes quieran ponerlo lo hace más largo o más corto eso varía y como les dije en la inscripción están todos los moldes que quieran hacer después de que ya todo antes lo hubiesen limpiado obviamente es lo mejor para que se pegue ya lo van colocando o sea buscan la posición y ya lo colocan lo bueno es que lo pueden utilizar para lo que quieran para celeta por ejemplo así que no ahí entonces eso es depende de cómo tú lo quieras colocar donde tú quieras yo puse en este caso acá abajo y eso ya es variando por la medida que tú quieras colocarle o sea la medida que tú quieras colocarle y eso lo pone pero si quieren que haga la comparación entre los excavator y los Teronics los Kenda déjenme un comentario y recuerden dar like y apoyar el video para hacer más videos espero que les haya gustado el video si quieren tener bien más videos parecidos como estos con ideas así que son sencillas de hacer no son tan caras recuerden suscribirse suscribirse al canal seguir viendo los videos para que vean qué tal el contenido apoyen cualquier cosa me escriben abajo si quieren tener una idea o algo esta fue una idea de un suscriptor que ve el canal y los videos entonces eso cualquier idea que tengan me lo dicen y lo intento hacer espero que les haya gustado el video nos vemos hasta pronto espero ya un saludo un saludo